Hola amigos y bienvenidos a mi canal series turcas 3. Hoy estoy aquí con una historia. De bomba punto en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias. No olvides dar me gusta a mis videos y suscribirte a mi canal. En este video. Irak. Eneak. N o con diéresis z u con diéresis a la boda de Ebru, Ain. Ak. Eneak. N o con diéresis z u con diéresis, quien tuvo una gran oportunidad con la serie Erkay transmitida por At, preguntó si iría a la boda de su expareja Ebru, Ain, con quien interpretó un papel en la serie. Ak. N o con diéresis z u con diéresis, quien tuvo una reunión con su gerente, habló con la prensa y dijo, necesitamos unas vacaciones a solas con la naturaleza. No hay ningún proyecto en el verano. Por supuesto, miramos las ofertas y dijo que pasará el verano de vacaciones. El nombre famoso, que se sabe que está ofendido con Ebru, Ain, preguntó a los periodistas, irán a la boda de Ebru, Ain? Cuando le preguntaron, mi pareja, con la que trabajé durante tres años, va por el camino del matrimonio según tengo entendido. Les deseo felicidad. ¿Qué puedo decir más allá de eso? Ak. Eneak. N o con diéresis z u con diéresis, ¿irías a la boda si llegara la invitación? A esa pregunta, respondió. Di. El famoso actor Ak. Eneak. N o con diéresis z u con diéresis, que interpretó un papel en la serie de televisión El Juego de Mi Destino, fue visto en Cianjir la noche anterior. La exitosa actriz, que se dio cuenta de que iba a tomar fotos de su regreso deportivo, de inmediato abrazó su teléfono móvil. ¿Irás a la boda de Ebru, Ain? La pregunta quedó en el aire. El famoso actor entró a su casa sin responder a la pregunta. Ebru, Ain se comprometió con su novio, el jugador de baloncesto Cedi Osman, la semana pasada. La boda de la pareja se celebrará este verano. Los actores principales de Erkay, Ebru, Ain y Ak. Eneak. N o con diéresis z u con diéresis, se separaron después de la pelea en el set. Respuesta de bomba a la pregunta de Ebru, Ain por Ak. Eneak. N o con diéresis z u con diéresis. Ak. Eneak. N o con diéresis z u con diéresis, que interpreta un papel en la serie de televisión My Destino, que ahora se transmite por Star Televisión, fue visto en Etiler el día anterior. Hablando con los periodistas a pie, Ak. N o con diéresis z u con diéresis dio una respuesta sorprendente a la pregunta de si asistiría a la boda de su colega Ebru, Ain, quien se sabe que está en desacuerdo. Aquí están los detalles. Según las noticias de Umutun Verde Milliyeb, la actriz Ak. Eneak. N o con diéresis z u con diéresis, que se encuentra entre los nombres populares del último periodo, brillando con la serie de televisión Erkay, en la que compartió sus papeles protagónicos con Ebru, Ain y se despidió de las pantallas el año pasado, quedó atrapada en las lentes mientras salía a un lugar en Etiler el otro día. Ak. N o con diéresis z u con diéresis, quien tuvo una reunión con su gerente, habló con la prensa y dijo, necesitamos unas vacaciones a solas con la naturaleza. No hay ningún proyecto en el verano. Por supuesto, miramos las ofertas y dijo que pasará el verano de vacaciones. El nombre famoso, que se sabe que está ofendido con Ebru, Ain, preguntó a los periodistas, ¿irán a la boda de Ebru, Ain? Cuando le preguntaron, mi pareja, con la que trabajé durante tres años, va por el camino del matrimonio según tengo entendido. Les deseo felicidad. ¿Qué puedo decir más allá de eso? Ak. N ak. N o con diéresis z u con diéresis, ¿irías a la boda si llegara la invitación? A esa pregunta, respondió. Esta es una pregunta tonta. Sin invitación tampoco. Incluso si él viene, ¿voy a ir o no? Es una pregunta abierta. ¿Quién es Akin Akin Ozu? Ak. N ak. N o con diéresis z u con diéresis nació en 1990 en Ankara. 29 años habiendo completado su educación en estudios generales de Los Ángeles, matemáticas aplicadas de UC Berkeley. Ak. N ak. N o con diéresis z u con diéresis estudió actuación. Ak. N ak. N o con diéresis z u con diéresis comenzó su carrera en 2014 con la película Adael. En 2015, Ak. N ak. N o con diéresis z u con diéresis, que apareció en televisión por primera vez con la serie Magnificent Century, luego asumió un papel en la serie de televisión. Ak. N ak. N o con diéresis z u con diéresis mide 1,80 metros, pesa 76 kilos y es Capricornio. Proyectos atraídos. 2015 Magnificent Century barra cosem y banal y barra personaje secundario. 2016 Los amigos son buenos Yunus Sa? Layan personaje secundario. 2017 2018 Familia Aslan Murat Aslan actor principal. 2017 2018 Payitat, Abdul Amid Omer personaje secundario. 2019 Erkay barra Miran Aslanbey barra actor principal. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Puede compartir sus pensamientos sobre este tema escribiendo en esta sección y. Puedes interpretar. Para ver más vídeos como este, suscríbete a mi canal y comparte el vídeo, me encanta, cuídate, adiós.